¡Suscríbete! Para los que no lo saben será como una antesala 4 capítulos que encontrarán el viaje de Daryl, Carol, Negan y Maggie y a su vez MC sacará algunos pequeños trailers de lo que ya será la temporada 11, eso ya lo confirmó hace un par de semanas atrás hoy jueves también se revelará algo más y seguramente esta o la siguiente ya la Comic Con haga público y confirme la fecha de estreno y hora exacta de los paneles supongo que van a ser los 3 The Walking Dead, The Walking Dead Warby John y Fear The Walking Dead veremos el trailer de la 11 de la segunda y última temporada de Warby John y no sé qué tanto lleven acerca de la temporada 7 pero seguramente también habrá un panel al menos algo de información de esta próxima The Fear pues van a decir y ahora si pasemos con más detalles de los trailers vamos directo con las fotografías del muro después de que saliera los fanáticos detectaron algo curioso una de las fotografías que más bien sería un papel dice has visto a mi hermana Miko ponte en contacto con Tommy y rápidamente lo relacionaron con el personaje de Yumiko que su hermano la podría estar buscando no recuerdo que Yumiko haya mencionado sobre algún familiar si alguien lo recuerda póngalo en la caja de comentarios pero de momento yo no recuerdo aunque sí podría ser que su personaje lo tomen para adaptar lo de Michonne del cómic de Kirman Michonne encuentra a su hija no es un evento tan sobresaliente que marca un antes y un después simplemente es un personaje que colocan allí para darnos cuenta cómo opera la Commonwealth y que en realidad no son malos aunque hay algunos personajes locos como por ejemplo el hijo de Pamela Sebastián así que no es un hecho tan sobresaliente Angela Khan ya hace meses confirmó que quieren llevar este evento del cómic a lo que es la serie de televisión así que puede ser que simplemente tomaron a Yumiko y a través de ella van a adaptar esa parte aunque en lo personal y creo que muchos van a coincidir yo la mejoraría por mucho cuando se terminaron los capítulos extras quizá algunos vieron la teoría del hermano de Rick aquí la hablamos que el actor Hans Christopher se había unido al elenco en la temporada 11 y lo curioso es que tiene un parecido bastante grande Andrew Lincoln Rick Rice básicamente por lo que la teoría que salió es que Yumiko, Eugene, la princesa y Ezequiel llegarían al muro y verían una fotografía de Rick colocada por este hermano con el título has visto a mi hermano Rick Rice comunícate conmigo y el nombre de este supuesto personaje para mí sería la mejor forma de adaptarlo de Michonne y su hija otra mejor manera creo que no existe además con una aparición de un personaje así como su hermano que conecta directamente con Rick le mete en nostalgia la temporada 11 en la serie de televisión Rick prácticamente no habla de su familia menciona a su abuelo pero nada de un hermano en el cómic de Kirman me parecía que tampoco pero algunos recordaron que si hay una mención del hermano de Rick por parte de Lori ella le dice a Carol que conoció a Rick gracias a su hermano esto claro en el cómic así que aunque está esta imagen de Miko tampoco se descarta la del hermano de Rick ambas pues son posibles y pasemos ahora a hablar un poco de estas imágenes que fueron saliendo referente a escenas de temporadas ya pasadas y otras que seguramente van a pasar si he hablado mucho de este personaje que pudiera ser Rick para mí si es una referencia a él pero de la temporada 5 después de llegar a la zona segura de Alexandria Diana lo pone de sheriff y usa ese traje de policía se logra ver que lleva corbata la misma que tenía cuando regresó a ser policía por un tiempo en la zona segura atrás aparece el capitolio de la temporada 9 también por allí había algunos comentarios de que podría ser el Rick del futuro el que veremos cuando haga nuevamente su aparición ya que también se cree que en el crm tiene un cargo de líder podría ser no lo dejan volver y con el tiempo no le quedó más alternativa que aceptar un cargo dentro de la república que sería también muy interesante que cuando se nos muestre nuevamente a Rick lo veamos como un líder del crm aunque bajo muchas condiciones por eso suponemos que no ha podido regresar ya sabemos que ellos le quedan fácilmente a las comunidades como en warbillon otra cosa curiosa es que hay mujeres con vestido de bodas no sé por qué jim si puso esto es bastante extraño algo que veremos más adelante seguramente y el supuesto Rick llevaría una corona esto de las coronas se cree que está representando el poder y más que nada al crm también hay lo que parece ser algunas fábricas sacando algo de vapor creo que esto igual es más una referencia a lo que veremos quizá dentro de la commonwealth cuenten con este tipo de fábricas personajes colgados otros sin piernas los rippers esto si queda bastante claro la forma de atacar de estos nuevos villanos y ya para finalizar tenemos el tráiler con animación la mayoría de escenas son primeros planos de los mejores fue la aparición de Negan, Daryl, Maggie y el padre Gabriel que hablando sobre el padre vi una teoría no recuerdo la verdad quién la dijo pero hablaba de que el padre Gabriel pudiera morir por los rippers que lo corten a la mitad y lo cuelguen como las imágenes donde ya aparecieron estos personajes estuviera bastante bien no tal cual pero si similar a lo que le pasa en el cómic de kirman me gustaría que pasara en la primera parte para ya ir dejando claro lo loco que están los rippers y más imágenes de los soldados de la commonwealth se ven bien aunque ha habido algunas críticas porque parecen de plástico pero es una referencia y homenaje al cómic Mercer que se le ha dado bastante protagonismo en la mayoría de promociones que han sacado hasta ahora y bueno gente es lo que tenemos hasta el momento con esto terminamos de hablar de los últimos trailers como ya les dije al principio habrá más ya sea igual una promoción o información un enorme saludo para cada uno espero y se la esté pasando excelente así que por mi parte ha sido todo nos vemos en el siguiente